Presencias a la espalda, pirámides en los ojos, mensajes desde lejos hacen que experimente el viaje. Cuando los dioses bajen en nave y sus bocas de ignorante callen, seré uno con el todo y con la tierra madre. Fuera del cuerpo y mi rostro muerto, luces y encuentros, parálisis del sueño, espirales dentro de espirales. Desde el día hasta el universo, platillos volantes a la velocidad del pensamiento, soy fuego negro para su luz cegadora. La sagrada amargura inspiradora, ella es mi diosa, la magia de hoy será la ciencia del mañana. Vivimos en una reserva espacial humana, civilizaciones antiguas con el rostro de Boa y de Pascua. Ya no espero la invasión, soñando tuve una misión, la tierra es una puta prisión galáctica. Viví en medio de las aguas, haciendo culto a Poseidón, niños perdidos por el mundo. Alimento de demonios que luchan contra los ángeles en un planeta remoto. Una voz me dijo que este cuerpo no éramos nosotros, y lo cime por mis penas fue cuando lo entiendí todo. Aún no he encontrado mi lugar en el mundo, lo más cercano que estuve de la paz me la dio un sucubo. Vas a escucharme hasta que te mueras, porque cuando muera yo seguirás comiéndote esta mierda puta. Oro monoatómico y de sangre menstrual de alimento. En círculos de las cosechas despierto, con tres agujeros en el cuello, con la cara de no querer pensarlo. Pero sabernos han sido ellos. Hablo con la oscuridad, ver mis diablo. Tengo a sumerias el plan de los arcontes para retenernos en este plano. El nuevo orden mundial ha sido revelado. Somos lo que odiamos. Amigos, me dijo que cae lo frío. Amigos, me dijo que cae lo frío. Mi mensaje no es apto para la gente más inculta. Yo no te robo el alma, es mi diablo el que te la usurpa. Siente el peso de mi agobio como golpea tu nuca. Si no flotas en mi plano, no comprenderás esto nunca. Revelación fatídica de una sociedad inmunda. Bébete mi sangre y cómete mi fruta. La curiosidad no mata al gato, es el gato quien decide tirar pa'lante. Porque su aparicia es la que le empuja. Estoy encontrando el pajar dentro de la aguja. No es el karma, son las desgracias que se me presentan juntas. Sal de tu engaño, zorra, peto tu pompa. Palabras como cuchillos que tu hipotálamo cortan. Tu infuncional raciocin y a mí me hace echar la fota. Estoy haciendo con mis palabras tu propia purga. Esos seres involucionados se merecen la horca. O hablando claro que alguien venga y les pegue un par de hostias. Antisocial por norma, nadie entiende nuestra obra. La muerte vino a comerme la boca, pero yo le hice la cobra. Mi casio marca espacio-tiempo, no me marca la hora. Me diferencio por no seguir tu maldita línea ortodoxa. Mi cerebro se queda pequeño al lado de la inmensidad de Andrómeda. El nudo de mi tripa es el que aprieta tu soga. No pienso tropezarme otra vez con la misma puta roca. Otra crisis existencial ha dejado mi alma rota. No quise hablar mucho, porque realmente este tema me super entró, bro. Me arrede en todo este tema. ¿Cuál era el tema que me recomendó Gaby? Que yo no lo puedo ver. Ahora.